El IBEX 35 ha cerrado plano con ligeras pérdidas que no borran un buen avance semanal del 2,15%. De la misma forma se han comportado las bolsas europeas que cierran en general con caídas pero que también han acabado la semana en terreno positivo. En la mente de los inversores siguen dos factores de preocupación. Por un lado la volatilidad en los precios del petróleo. Hoy por ejemplo el West Texas ha llegado a subir un 3% y el clube de Brent un 2%. Y también las preocupaciones sobre el sistema financiero ruso. En cuanto a las empresas hay que decir que OHL ha avanzado un 2,84% y comparte el podio de los mayores avances del IBEX 35 con Grifols y con DIA. En el lado negativo Bankia ha perdido un 4,53% la que más cae después de reavivarse las preocupaciones por el sistema financiero italiano. Nuestra analista técnico José María Rodríguez dice que la lógica apunta a que el IBEX retomará los movimientos al alza en busca de los máximos de diciembre en torno a los 10.930 puntos. Ya saben que tienen toda la información financiera aquí en bolsamania.com.